Muy bien, profesor Andrés Torres, ya prácticamente el trabajo, un poco culminando con toda la participación de los vecinos y amigos que se han unido para poder realizar el mejoramiento y el mantenimiento de la plaza de armas. Sí, efectivamente, como tú lo has manifestado, estamos recuperando lo que fue la plaza de armas cuando fue construida, se llama de 40 años, están contribuyendo con su esfuerzo, con su trabajo y queremos que para la fiesta del señor de la caña, pues presente un bonito aspecto. Claro, ya culminando prácticamente este trabajo después de prácticamente un mes, dos meses, que ustedes venían realizando el mejoramiento. Sí, nos está demandando tiempo y podríamos haberlo hecho en menor tiempo, pero ¿qué pasa? Como es apoyo de la gente, tú sabes que algunos trabajan, dejan de trabajar por venir a colaborar con nosotros, ¿no? Y por eso es que estamos demorando, pero estamos ya en lo último, nos falta pintar poco, yo creo que para fin de mes, ojalá podamos haber concluido con las veredas y con el pintado. Yo acá justamente tengo a un amigo que continúa trabajando, los otros ya se fueron a su casa porque... ¡Olegario! Este, él está, es el pintor de brocha gorda acá de... y mira, hay cosas curiosas, aquí en este grupo habemos cinco, seis amigos que somos de la promoción de la primaria, contribuyendo. Esa es lo importante, ¿no? La colaboración y aparte, ¿quién tuvo la iniciativa de poder formar prácticamente este grupo? Mira, como se dicen, como jugando, oye, vamos haciendo esto, y se fue haciendo la cosa más grande, y se fue haciendo la cosa más grande, nos gustó. Y bueno, pues estamos retribuyéndole a nuestro pueblo, pues lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Como yo, y aprovecho para dar este mensaje y decirle a la gente, no, no te preguntes qué ha hecho Chiclín por ti, sino pregúntate qué has hecho tú por Chiclín. Y ese mensaje lo vamos a poner, ya también los carteles aquí en la Plaza de Armas, vamos a poner unos carteles reflexivos. Ojalá que la gente... Pueda tomar conciencia. Tome conciencia, reflexione, y pues también contribuye al ornato de nuestra Plaza de Armas, como que recalco, es la mejor plaza de armas que tenemos en el norte del Perú. Un claro mensaje que, pues, a los ciudadanos va a poder impactar, ¿no? En cuanto a poder cuidar, ¿no? Ya que se instalaron también las rejas para el cuidado de los sapos. Sí, también, eso es también algo importante, porque la gente que va a venir de fuera después de tres años, y algunos que están viniendo después de 40 años, porque están en el extranjero, se emocionan al ver al sapo. Porque ahí hemos jugado con el sapo, hemos entrado a hacer nuestras travesuras, y va a ser algo grandioso, emocionante cuando vengan ellos a ver. Y ojalá que estas entrevistas se difundan a nivel nacional, y puedan ver los amigos que no pueden llegar para la fiesta, pero que sepan que los que estamos acá viviendo, estamos tratando de revivir lo que teníamos antes en nuestra niñez. Muy bien. Como dice usted, como jugando, se unió una promoción de muchos años de la primaria, y pues muchos vecinos siguen sumando. Sí, nosotros representamos a la promoción 1961 de la escuela Rafael Arco Herrera, ¿no? Y nos hemos reunido el amigo Martín Rubio, Alegario Reyes, Nicanor Romero, Soriano Torres, y el que habla, ¿no? Somos un grupito que vamos a continuar más adelante también unidos y haciendo otras cositas para nuestro pueblo. Como dice su pueblo, amigos máster, amigos unidos máster. Bueno, un mensaje a la población por los 90 años, en honor al patrón de Chiclín, el señor de la caña. Sí, somos privilegiados en que vamos a participar de los 90 años. Muchos amigos han partido antes ya, pero los que quedamos vamos a disfrutar de esos 90 años.